Que Pou chicas, aquí pese al gamer haciendo otro video de Sidia Como les prometí, en el video informativo que les dejo que vean El penúltimo video que publiqué, que voy a publicar de este Veanlo, es como va a procesar mi canal Cuando voy a hacer esto, cuando voy a publicar y todo, pero veanlo Pero bueno, como les prometí, si como hackean Pou Ya si mucha gente lo juega y me ha dicho una persona que si lo puedo hackear Para verlo y no porque no sabía como Bueno, aquí está, aquí tienes, o sea, cuando tú juegas ese juego Tienes estos de monedas, como dice aquí, bueno, más creo, así Y tienes, tienes un de estos también igual, así, igualito de pociones Bueno, esto fue facilísimo, vean solamente Nintansidia, Jailbreak Bueno, se van a Jailbreak primero Bueno, ni tan tener Pou, verdad, da huevos Porque luego no, porque luego no sale, chicos Bueno, cuando ya se cargue, eh, se van a buscar Y, bueno, Nintansidia, primero, no, primero, primero, primero Nintansidia ir a cambios Digo a fuentes Y por qué Nintansidia agregar una repo Mira, esta repo se llama, esta Repo Repo punto bite your apple punto net Punto net, o sea, you understand No, punto net slash Repo punto bite your apple punto net Por si no sabían, como se decía, bueno, pero ahí está Es esta, la que, abajo de Big Boss Ahí esa, o sea, me lo voy a escribir en la descripción Y por si no sabían Ah, lleganlo ya No, no sé qué es esto Bueno, se van a buscar y lo pican Ponen Pou Facilito y hack, este El que venga en una manzanita verde, este Le pican Y ahí necesita decir Instalar Bueno, yo porque ya lo bajé Y pone va O sea, cosa Reposite Ahí, es así Esa necesita venir Si se van a screenshot No, no hay screenshot ni nada de eso Bueno, ya Luego no lo bajen Le van a necesitar Respringuear Pero Ay, me están llamando Esperen así, chicos Perdón por todo eso Lo que acaba de pasar Pero me llamaban No sé qué cosa Pero bueno, ya Cuando lo respringen Ya necesitan irse a Pou Pero necesitan Si lo tienen en la historial Borrenlo en la historial Bueno, yo ya Porque ya lo borré Pero bueno Aquí está Pou Este, bueno Le pican a Pou Y ya Donde lo voy a poner Que hack complete Miren Como pueden ver El dinerán El din Uno, dos, tres, cuatro Vamos a tener como Números así Del uno al siete Pero Nunca se nos acaban Nos vamos al laboratorio Por si pueden ver Nueve Nueve De gel Bien Es todo Todo nueve Nueve Bueno Espero que les haya gustado Suscríbanse Y like Para más videos Y eso es todo Del Del hack Fácil y sencillo Y por favor Un like Y un suscríbanse Bye Bye Tres Tres Tres